El tema de hoy, un anhelo, un deseo, una determinación, Señor, avívanos, Señor, avívanos, porque no lo grita, Señor, avívanos. En el libro de Abacú, del profeta Abacú, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, damos lectura y dice así, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado y en tu enojo recuerda tu misericordia. El libro de Abacú es un libro corto. Le invito a que esta tarde o antes de acostarse pueda darle lectura. Es corto, para que le encuentre sentido y lo que yo no pueda explicarles en la lectura que tengan encontrarán motivaciones, encontrarán comprensión, encontrarán respuesta. Este pasaje que hemos leído abarca tres aspectos que yo quiero compartirles sobre este anhelo de avivamiento. Primero, la oración la dirige al Señor. Segundo, reconoce haber escuchado su palabra y en qué consistió su oración. Se dice, hermanos, que toda, toda oración de parte de los creyentes debe ser dirigida única y exclusivamente al Señor. Entonces, aquí podemos ver a este hombre reconociendo precisamente que al único que él podía invocar y transferir lo que estaba pasando, lo que estaba sintiendo en su interior, era precisamente al Señor. Pero tuvo que vencer algún obstáculo para ello. Porque las circunstancias por las que el pueblo estaba pasando y que él podía lamentar lo que estaba sucediendo, era como para decir cómo es posible que aquel que se ha olvidado de nosotros o se ha vuelto indiferente, a él voy a dirigir yo mi oración. Independientemente de cómo consideremos el accionar de Dios, no podemos recurrir a otro espacio, a otro lugar, a otra deidad, pensando que Dios es un insuficiente o que es un indiferente. Y es descubierto un nuevo Dios que a él sí hay que clamar y que él puede ayudarnos. En verdad, no hay otro Dios que pueda ayudarnos. Nuestro Dios está sentado en su trono alto y sublime y a él hay que dirigir todo tipo de oración. Posiblemente ya estemos como, tal vez no sea frustrados, porque le hemos pedido eso tantas veces que sentimos que ya no vale la pena seguir pidiéndolo. No sé si lo ha dicho usted o lo ha escuchado, no es la verdad que ya me aburrí. O en el peor de los casos se ha eliminado, se ha descalificado como que usted no es merecedor de la atención o de la respuesta del Señor. Entonces, el primer principio en esto es que toda oración debe ser dirigida al Señor. Y el contexto histórico nos habla de que Abacú había estado clamando a Dios durante mucho tiempo. Ahora se haya completamente abrumado por la situación que está padeciendo. Estaba viviendo en medio de una terrible anarquía. Había o abundaba la violencia, la crueldad era endémica, los crímenes eran flagrantes, la lujuria estaba por todas partes. Y él hace una pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él sabe que el sistema político no tenía capacidad de corregir estas cosas. Aún él se da cuenta que el sistema religioso-cúltico no está siendo efectivo. El pueblo está como en desbandada. El pueblo está viviendo su vida. El pueblo no tiene interés de reactivar los pactos, las promesas de Dios. Porque eso requería cambio de actitud. Eso requería fidelidad. Y no estaban dispuestos a volverse fieles a Dios. Y por esa causa no activaban las promesas, los dichos de Dios. Y eso para el profeta Abacú era frustrante si cabe la expresión. Al volverse de nuevo a Dios porque él está siendo como interpelado en algunas ocasiones. Porque era el profeta. Y más de alguno podía llegar a decir, bueno, ¿dónde está la profecía tuya? ¿Has recibido alguna nueva revelación de parte de Dios? Mira el estado, mira la condición en la que estamos. Y eso de alguna manera le podía provocar cierta decepción, desánimo. Pero llega un momento y es que al volverse de nuevo a Dios, utiliza dos frases que empleaban los salmistas en sus gritos de lamento. Y que siguen siendo el centro del clamor de los hombres. Y es, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Por qué, Señor? Son preguntas que están en nuestros labios. Son preguntas que nosotros también hemos hecho. Porque nos damos cuenta que las cosas no cambian. Las cosas no mejoran. Y quizá en un momento acrecentamos nuestro interés por Dios. Cuando nos decían es hora de estar en la iglesia o es hora de ir a servir. Usted lo hizo con tanta voluntad, con tanto ánimo. Pero en un momento cuando no hay respuesta de parte de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? No, no funciona. Esto, lo otro. Entonces viene como un desánimo de tal manera que aceptamos las condiciones impuestas espiritualmente por el Dios de este siglo. Y no actuamos, no hacemos lo que tenemos que hacer. Que debe ser una característica de los hijos de Dios. Debemos retomar el camino, seguir avanzando, aunque para mi ver o a mi ver no hay respuesta de parte de Dios. Pero me anticipo a esto. Toda oración que nosotros hagamos debe de suscribirse a la voluntad de Dios. Porque no todo lo que vamos a pedir Dios nos lo va a conceder. Tiene que suscribirse a la voluntad de Dios. Entonces, si no hay respuesta podríamos decir, bueno no es la voluntad de Dios. O vamos a llegar a esperar. Si es la voluntad de Dios va a suceder. Y si no es la voluntad de Dios no va a suceder. Ya estamos listos. Entonces la oración debe suscribirse si es la voluntad de Dios. Porque lo que es voluntad de Dios, la respuesta llega aunque tarde. Porque no siempre va a venir la respuesta de Dios aunque sea parte de su voluntad con la prontitud que estamos esperando. Él es soberano, Él es Señor y Él va a aparecer en el momento que Él desea hacerlo. Lo único que nos han dicho y reiteramos es que nunca llega tarde. ¿Cuántos pueden decir que Dios nunca llega tarde? Siempre llega y dice usted para este día es que Dios tenía la respuesta. Para este momento es que Dios tenía la respuesta. Entonces la oración debe ser elevada a Dios y suscrita a que sea conforme a su voluntad. En segundo lugar, reconoce haber escuchado su palabra. Él dice he oído tu palabra. He oído tu palabra. Y estoy maravillado por tus hechos. He oído tu palabra y estoy maravillado por tus hechos o de tus hechos. Aunque él era una persona llamada por Dios, pero él no tenía todo el conocimiento o si tenía conocimiento de la historia de su pueblo, de sus antepasados. Él se sintió extremadamente conmovido cuando otros llegaron a decirle a Bacú. Esto que estamos viviendo, no deberíamos de estar preocupados como que Dios no está o como que Dios no va a aparecer. Tú recuerdas a Bacú. Cómo es que Dios sacó a nuestros padres de Egipto. Tú recuerdas a Bacú. Cuando Dios sacó al pueblo y cómo lo hizo cruzar el Marroco. Tú lo recuerdas a Bacú. De que Dios hizo pasar también a Josué por el río Jordán. Tú lo recuerdas. Ah, y recuerdas que con siete vueltas que le dieron a Jericó los muros cayeron. Esto lo suscribe él a su palabra. He oído tu palabra. Porque de hecho está en los registros de la palabra de Dios. Estos hechos nosotros los atribuimos a la palabra de Dios y nos entusiasmamos cuando leemos lo que Dios operó en aquel tiempo. Entonces Abacú tomó fuerzas y dice he oído tu palabra y temí. Otra versión dice he oído tu fama. Pero yo me suscribo más he oído tu palabra y temí. Él está consciente de que lo escuchado no era simplemente por escuchar. Sino que tenía una connotación extremadamente valiosa. Están contando los dichos de Dios. Las demostraciones del poder y de la gracia de Dios. Y eso era suficiente para volver en sí. Para retomar el camino y ver hacia adelante de que Dios estaba a punto de obrar una vez más como en el pasado. Le quiero recomendar que dé lectura al Salmo 78 del versículo 1 al 8 particularmente. Pero si lo lee todo está bien. Ahí usted va a notar el cuidado que tuvieron los padres de contarle a sus hijos todo lo que había sucedido en el camino. Hijo ven te quiero contar. Estamos aquí este día porque tú no puedes imaginarte todo lo que hizo Dios con tus abuelos. Con mis padres. Es extremadamente maravilloso y no hay otro Dios que pueda hacer lo que hizo el Dios nuestro. Y ese Dios está con nosotros y está para operar una vez más podrían decirle los padres. El valor de recordar. Cuando Dios permitió que Josué pasara el río Jordán le dice ven reúne doce piedras y levanta aquí un monumento para recordar. Cuando tus hijos o los hijos les pregunten y estas piedras que quieren decir que significa. Entonces se les va a contar de que los sacerdotes habían estado allí que cuando ellos ingresaron o tocaron las aguas. Las aguas del río se separaron, se dividieron y ellos pudieron pasar al otro lado. Contando los hechos de Dios. Eso es muy importante. Usted y yo no debemos de olvidar. Porque aparte de que son inspiracionales. Porque nosotros decimos Señor si lo hiciste ayer lo puedes hacer hoy. ¿Cuántos creen eso? Si lo hizo ayer lo puede hacer hoy. Si lo hizo ayer lo puede hacer ahora. En el nombre de Jesús. Porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Abacú es inspirado cuando dice acuérdate Abacú de todo esto que nuestro Dios hizo en el pasado. También quiero que agregue el Salmo 68 en su lectura. Pero el versículo 8 y 9 dice bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida en nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. A esto es que Abacú está diciendo he oído tu palabra y te vi. Me di cuenta de que no eres lo que yo estoy pensando que tú eres. Porque la escena que está viviendo es una escena muy conflictiva, muy difícil. Y cómo es posible que Dios esté permitiendo semejantes cosas en esa sociedad. Pero Él aquieta su alma y dice bueno Señor lo que me corresponde es abrazar tu palabra y envolverme en temor. Y para ponerlo así en una manera pasiva si cabe la expresión. Le dice el Señor Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. ¿Qué significa eso? Que Dios está presente. Estuvo presente con el pueblo de Israel. Y está presente con su pueblo hoy. Y estará presente con su pueblo mañana. Hasta que nos meta en el lugar que Él fue a preparar. Para que usted y yo estemos a su lado eternamente y para siempre. Ahora bien, aparte de esto Dios le había revelado sus planes de juicio sobre Judá y los caldeos. Formaba parte de la palabra escuchada. No podía solamente estar pensando en aquellas bondades, en aquellos gestos milagrosos favorables. Sino que también le dice pero viene o está por llegar, está por entrar un ejército vándalo. Terrible. Como león con sus grandes dientes que viene para destruirles. ¿Cómo es posible que está hablando acá de haber vencido a los enemigos? Pero le está diciendo que a pocos pasos está Babilonia para ingresar. Es que no estamos preparados hermanos para enfrentar los tiempos. Nosotros decimos ya está escrito. Pero no entendemos la forma en que esto se va a cumplir. Sí la Biblia dice que van a venir tiempos peligrosos. Pero no, no, no nos damos cuenta cómo es que estos se van a mostrar. Y empezamos entonces a desanimarnos. Quiero decirle que todo lo que este mundo está planeando y todo lo que está desarrollando. Que va en contra de las sagradas escrituras. No es para que nos desanimemos. Sino para darnos cuenta que en verdad los tiempos son peligrosos. Se están cumpliendo. Pero que nosotros somos la niña de sus ojos. Nosotros somos la niña de sus ojos. Y Él va a protegernos. Y Él va a cuidarnos. Y si lee el capítulo 3 del versículo 17 hacia abajo. Está diciendo ya una situación de fe. Aunque no haya vacas en los corrales. Aunque la higuera no dé su fruto. Y aunque esto y esto suceda. Con todo yo estaré contigo. Yo andaré en mis alturas. Y yo sé que tú me darás sustento. Entonces al escuchar la palabra debemos de tomar decisiones. Cada uno de nosotros al escucharla, al leerla. Deberíamos de ser provocados a aceptar su instrucción. A aceptar su amonestación. A aceptar su enseñanza. A abrazar la esperanza. Y abrazar la voluntad del Señor. No debemos desaprovechar este libro hermoso que Él nos ha dado. Aquí están los dichos de Dios. Aquí está lo que usted y yo debemos de conocer. Usted lo lee y usted la escucha. ¿Cuántas veces no entendíamos una escritura leída? Aquí posiblemente se dio un comentario. Entonces viene usted y dice. Gracias Señor porque en aquel momento no entendí. Pero ahora me lo explica. Pero nadie debe de volverse pasivo cuando lee y escucha la palabra. Usted y yo debemos decir como Bacú. He oído tu palabra y temí. No solamente es oírla y que entre aquí y que salga aquí como dice. Al contrario debemos de abrazar la palabra. Y no debemos de condicionarla a lo que yo deseo escuchar. Sino decir bueno Señor eso es lo que pusiste en el corazón del pastor. Y yo con sencillez de corazón la acepto, la recibo y solamente ayúdame para aplicarla en mi vida. En tercer lugar en que consistió la oración. Consistió en pedir una nueva manifestación del poder de Dios. Eso es lo que dice el texto. Oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla, hazla conocer. La Biblia de Dios habla hoy, dice realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos para que nosotros también las conozcamos. Esto expresa su deseo de que Dios intervenga entre ellos con un derramamiento de su gracia y de su espíritu. Él no está diciendo bueno Señor en una discusión porque el capítulo 1 parte del capítulo 2 nos narra de ese instante que él estaba como tratando de dialogar y de convencer a Dios. De que sacara de la condición en la que el pueblo estaba y que no permitiera que entraran los babilonios. Pero eso era parte digamos de su deseo, de su sentir. Pero no podía era olvidar que eso que estaba para suceder era como parte del juicio de Dios por el quebrantamiento a sus pactos. Muchas veces el hombre quiere hacer lo que quiere y que Dios guarde silencio. Que Dios le acepte lo que está haciendo y que no aparezca con el hacial, con el cincho, con la cuerda. No, dice, es que no es posible, dice, es que a mí me han dicho que Dios es un Dios misericordioso, pero yo no veo nada de misericordia en esto. Antes de ponernos con esas expresiones, volvamos y preguntemos cuánto hemos guardado los dichos de Dios en nuestra vida. Y aún haciéndolo, no podemos llegar con reclamos, sino solamente decir, Señor, tú eres el Señor y tú sabes lo que estás permitiendo, lo que estás haciendo. Sin embargo, nos permite esta escritura recordarle a Dios que así como obró ayer, que pueda obrar ahora. Tráiga a memoria, hermano, un momento extraordinario en que Dios se mostró a usted. Tráigalo a memoria, piense. Ayer, una célula dirigida por el doctor Pineda, me invitaron a una tarde, a un momento. Y como estaba ahí en medio de tres médicos y estábamos comentando un poco, yo les dije gracias por su gesto de hacerme sentir bien por lo que estaba para sucederle. No les digo porque, ¿verdad? ¿Para qué? Y entonces les dije, llegar a la edad que estoy llegando solamente es por la gracia de Dios. Y les dije cuando me quedé totalmente en la isla donde me hicieron un examen del corazón. Cuando llegó el otro paciente y me dice, ¿cómo se siente? Y yo le dije, me siento mareado. Y es lo único que le dije. Y me quedé ahí. Y este hombre salió rápido y le fue a decir al doctor Candray. Y el doctor entró rápido, bueno, hicieron movimientos. Y como a las dos horas quizás me regresaron. Cuando ya tuvimos plática me dice, pastor, así como usted estaba, así se nos han quedado muchos. Si no hubiera entrado este ángel, la misma suerte hubiera corrido quizás. Yo estaba recordando y hay casos, hermanos, que lo que van a hacer es cuando lo recordemos, rendirnos. Y decirle, Dios, tú lo hiciste por un propósito. Traiga memoria, hermano, esa grandeza de la gracia de Dios y no lo esté midiendo porque no tuvo para el sorbete. No, 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 no lo esté cuestionando porque la hamburguesa del día hoy no la va a comer. No, hermano. Piense en esas demostraciones de la bondad de Dios. En verdad, ¿cuántos de ustedes han recibido milagros? ¿Ha recibido milagros? Si usted no ha recibido, lo dudo, hermano. ¿Cuántos de ustedes han recibido milagros? Recuérdelos. Y dígale, Dios, Señor, te quiero recordar que esto pasó en mi vida, que esto pasó en mi casa, que tú apareciste cuando decían que no, no iba a suceder, que yo estaba o que este era en mi estado o en mi condición. Pero, Señor, aquí estoy y estoy tan fresco para recibir nuevas demostraciones de tu gracia o demostraciones que van a ir sucediendo en nuestra descendencia. Ahora, esa oración que hizo Abacú viene a ser un ejemplo porque nosotros fuimos motivados por Jesús mismo cuando dijo, y todo lo que pidierais en oración, creyendo lo recibiréis. Os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Usted y yo estamos a un paso de recibir la respuesta de Dios. A un paso. No claudique. No se desanime. No haga comparaciones. Simplemente diga, estoy listo, Señor, o me estoy preparando para recibir lo que tú tienes para mí mientras viva. Porque nosotros vamos a vivir hasta el último instante que así lo permita el Señor. Y los días que nos quedan son días donde Él debe de saltar a favor nuestro. Su presencia siendo de una manera extraordinaria, maravillosa. Pero todo eso va a suceder si también nosotros ponemos nuestra parte, aplicamos la palabra en nuestra vida. Por otro lado, Él dice, yo sé, Señor, que eres misericordioso, pero aparta la ira. No, Señor, que tú venga la ira. Yo sé que tú eres misericordioso. Pero por otro lado, Él sabía que cuando la ira de Dios venía, también aparecía la misericordia. Y así que hay situaciones que no las podemos entender. Algo está sucediendo que nos afecta, pero en medio de eso podemos decir, yo sé, Señor, que estoy pasando por esta prueba. Pero tu misericordia vendrá, me alcanzará y me establecerá. Y de una manera maravillosa, tú te mostrarás en mi vida. No oró pidiendo que la apartara, es decir, la ira, sino que tuviera de Él, de ellos, misericordia. En tiempos pasados, Dios había obrado en juicios, pero también les había extendido su gracia. En medio de esa justa ira de Dios que Abacú le ruega, que no se olvide su misericordia, hace que no caiga todo el peso de su justa ira. Porque Dios puede reducir el error. Y eso es lo que en Isaías 54, 7 y 8 leemos. Que en los días del profeta Isaías, el Señor dijo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré misericordia de ti, dice Jehová, tu Redentor. Escrituras como estas influyeron en su corazón como para orar que Él los avivara, despertara, comenzara a mostrar cosas diferentes en medio de la ira. Y por cierto, Dios permitió que el pueblo osariliera en castigo a Babilonia, pero también permitió que a los 70 años regresaran a su tierra. Y ahí está de una manera activa el retorno de este pueblo en el tiempo moderno que vivimos. Por lo tanto, hermanos, dirijamos toda súplica, toda oración a Dios. No ore a cualquiera, ore a Dios. Haga lo que dijo Abacú, he oído tu palabra y temí. Con quien dice, voy a guardar tu palabra. Me aferraré a tu palabra. Tanto a lo que me beneficia directamente y a los compromisos mismos que yo debo tener contigo. Y esa debe de ser la conclusión de cada uno de nosotros. Y por otro lado, recordarle a Él, que así como obró en el pasado, puede hacerlo hoy, bajo la premisa de que Jesús es el mismo ayer hoy por todos los años. Dígame. Amén. Avívanos. Ayúdenos a comenzar de nuevo. Si usted siente que sufrió una parálisis espiritual, que ya no arranca, que ya nada lo motiva, nada lo inspira. Ahora, hermano, reaccione, levántese y vamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque...